¿Qué es la renta variable? ¿Qué es la renta variable? ¿Qué es la renta variable? Nosotros estamos incrementando ahora en lo que llamamos bonos verdes, pues un poco en línea con la tendencia del ESG y todo el tema medioambiental a nivel mundial. Sabes que también lanzamos un fondo medioambiental recientemente, o sea que creemos que esa línea es buena de cara al futuro. Y bueno, por último, te diría que tampoco es malo tener las carteras activos descorrelacionados con los mercados que nos sirvan un poquito de cobertura, como puede ser el oro o inversiones ilíquidas en private equity y demás temas. Lo importante es saber qué pasa a partir de ahora y a partir de ahora la incertidumbre es muy grande porque dependemos también de esa pandemia que es imposible predecir hacia dónde vamos. Y nuestra recomendación o nuestra idea es siempre invertir primero en activos de calidad que te permiten beneficiarte en el largo plazo y protegerte en épocas como las que hemos vivido. Y sobre todo volver a insistir en esa necesidad de invertir en el largo plazo. Es decir, que no nos perdamos en la vorágine del mercado de estos meses, que es algo que pasará, pero sobre todo que iremos hacia adelante y que aprovechemos las oportunidades que nos está dejando este año que son elevadas. Somos muy constructivos con la renta variable. En nuestra estrategia central, que de media tiene un 50% de renta variable, desde los niveles probablemente de junio, donde habíamos capturado gran parte de la recuperación, hemos ido reduciendo ligeramente el nivel de riesgo. A veces tampoco tienes tan claro que la recuperación tan rápida iba a ser tan evidente. Entonces, nos mantenemos ligeramente infraponderados en bolsa. Tenemos munición para poder aprovechar las oportunidades si estas se van produciendo. Hemos añadido coberturas a la cartera, precisamente que nos ayuden a capear un poquito mejor las fuentes de volatilidad que el mercado ahora mismo está identificando de aquí a final del año. Luego, luego se producirá volatilidad o no, pero al menos nos ha parecido oportuno añadir algo de protección a la cartera. Y desde el punto de vista del posicionamiento, estamos muy diversificados con todas las geografías, con un peso ahora mismo más volcado hacia Estados Unidos, hacia compañías de calidad, que sean resilientes, que tengan poca deuda, probablemente con un sesgo ahora mismo hacia grandes compañías también, que en un entorno de algo más de incertidumbre lo puedan capear mejor. Tenemos una parte en Europa que está funcionando bien, a pesar de que los mercados europeos no están teniendo un buen año. Y hemos incorporado también una parte de inversiones en Asia, en Japón y en mercados emergentes, especialmente en China también, pues que en este año nos están funcionando muy bien. Las oportunidades las vemos en todas las regiones. Tenemos carteras muy diversificadas, tenemos posiciones tanto en Estados Unidos mayormente, también parte en Europa, y vemos muy atractivo también el mercado emergente asiático, por lo que comentamos de la cuarta revolución industrial. Al final, el componente emergente ya no es el de hace 10-15 años y ahí sí que vemos que puede tener un foco importante. Con esta incertidumbre nos parece que el riesgo de equivocarse, con tantos escenarios alternativos posibles, el riesgo de equivocarse al apostar por un activo o una región o un sector en particular es más alto que en el pasado. Solución, la misma con crisis que sin crisis. Una estrategia estable, de máxima diversificación, en geografía, en sectores y en activos, con un coste lo más bajo posible y sangre fría. Esas son las tres patas. Sangre fría para no entrar andando y saliendo del mercado, que es lo que se come, la rentabilidad de los inversores. Sangre fría para no entrar y saliendo del mercado.